Bueno, tercera ley de Mendel. Mendel dijo, bueno, ya sé lo que pasa cuando estudio un carácter. Ahora voy a ver lo que pasa cuando estudio dos caracteres. Y cogió plantas que tenían por un lado color. Que fuera amarillo, era dominante. Lo vamos a representar con una A mayúscula y que fuera verde era recesivo. Que lo vamos a representar con una A mayúscula. Y por otro lado, la forma. Que podría ser por un lado lisa, dominante, que nosotros le vamos a poner una L mayúscula, y rugosa. Rugosa, recesivo, le ponemos una L minúscula. Entonces, él lo que hizo fue mezclar primero dos puros. Es decir, una amarilla lisa, homocigótica, es decir, que los dos son iguales, sería A A L mayúscula, L mayúscula, con una que fuera verde rugosa, que no tenía más remedio que ser, A A L L Y si te fijas, todas las combinaciones que puedes hacer, A A A A A A A A Y luego, mayúscula, minúscula, siempre te salen igual. ¿Vale? Tienen este genotipo y el fenotipo es amarillo, híbrido, con amarilla, pero son híbridas, y lisa, pero también híbrida. Y ahora, ¿qué haces tú? ¿O qué sale? Si tú combinas una de esta con una de esta. A ver lo que sale. ¿Cómo? Pues se hace una tabla, porque hay cuatro combinaciones, si te fijas, hay mayúscula, 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 minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula. Entonces, por un lado pone el color que te puede salir A A A A A A y A A Vaya recta con mayúscula, 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 minúscula, minúscula, mayúscula y minúscula, minúscula. Entonces, ahí te sale ya la locura. Te sale la locura. ¿Es lo mismo en la mayúscula y en la minúscula que en la minúscula? Sí. A ver, sí, es lo mismo. El genotipo es el mismo, el fenotipo es el mismo. Son lisa, híbrida. Entonces, yo voy a hacer, voy a escribir aquí todas las combinaciones de genotipos que pueda haber y luego vamos a ver a qué fenotipos dan lugar. vamos a ver mayúscula, minúscula, mayúscula. Vamos a ver a qué da lugares. Si te fijas, de esta hay una nada más. Una manilla lisa, pura. Pero pura, pura. Pero si te fijas, te empieza a salir. Claro, es que si quiero hacer todas las combinaciones, que aquí como está puesto, no, aquí como está puesto no te ponen todos los genotipos, te ponen nada más que los fenotipos. Yo quiero poner los genotipos. Esta está ya. Ahora, esta y esta son iguales. Voy a poner un parito aquí al lado. De esta hay una. De esta llevamos dos. Esta ya es distinta. Una de esta. Ahora, esta no hay, no hay. Todavía no la hemos puesto. De esta tampoco la hemos puesto todavía. pa' la otra aquí. De esta. Esta es esta. De la otra todavía no la hemos puesto. Llevamos una. Ahora, esta es igual que esta. Yo no. Esta es igual que esta. Esta también es igual. Esta es igual que esta. Esta no está. Esta no está. Esta es igual que esta. y la última tampoco está. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Nueve. Dieciséis. Hay nueve fenotipos distintos. Pero fenotipos hay cuatro. ¿Cuántos fenotipos hay? Hay. ¿Cuántos hay? Amarilla. Amarilla lisa. Hay. Hay. Amarilla rugosa. Hay verde lisa. Y hay verde rugosa. Estas son amarillas lisas. Pura. Estas también. Y hay dos. Estas son verdes lisas. Verdes lisas. Una. Estas son amarillas lisas. Que hay dos más. Estas son amarillas lisas también. Que hay cuatro más. Estas son verde lisa. Que hay dos. Estas son amarillas rugosas. Una. Estas son amarillas rugosas. Que hay dos más. Y luego está verde rugosa. Que hay una. Si te fijas. Hay nueve de estas. Nueve. Amarillas lisas. Tres amarillas rugosas. Tres verdes lisas. Y una verde rugosa. Pues esa es la tercera ley. Puras tendrías que mirar aquí. Puras hay. Una de estas. Y una de este. Y algún carácter también es pura. Pero lo que veía luego era el fenotipo. Pues esto es lo que te van a poner en el examen. Este es un tipo de ejercicio. Luego nos falta nada más que. Una.